Música 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 Amor, amar, ¿quién de eso se puede escapar? Música Amor, amar, si de eso la vida no es igual, es como quitarle a los días el sol, es como quitarle el motivo a la vida, es como quitarle a la flor su color, Música 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 Amor, amar, sin eso la vida todo es igual Es el sentimiento universal, amor Amor, amar, sin eso la vida todo es igual Amor, amar, sin eso la vida todo es igual